¡Miren los pingüinos! Sonrían y saluden, muchachos. Sonrían y saluden. ¡Kowalski! ¡Informe de avance! Estamos a 200 metros de la línea de drenaje. ¿Y la mala noticia? Se rompió la última pala. Sí. ¿Rico? Bucerás en la basura. Necesitamos palas y más palitos de paleta. No quiero que haya otro derrumbe. ¿Y yo, Skipper? Quiero que te veas bonito y gordito. ¡Kowalski! Hoy saldremos de este chiquero. ¡Ven aquí, ven aquí, pingüinito! ¡Sí! ¡Eso no se ve en Animal Planet! ¡Eso fue todo, señores! ¡Gracias por venir! ¿Qué tal mi nuevo rollo? Estaré aquí toda la semana. De hecho, estaré aquí toda mi vida. Los 365 días del año, incluyendo Navidad, Año Nuevo, Halloween y San Valentín. Y recuerden que jamás deben castrar a sus mascotas. Y que no soy un caballo con pijama. Tú, cuadrúpedo. ¿Do you speak español? Yo lo explico. ¿Qué continente es este? Manhattan. Témpanos de hielo. Seguimos en Nueva York. Aborten. Abajo, abajo, abajo. A ver, a ver, tú, monja. Momento. ¿Qué están haciendo? Cavando hasta Antártica. ¿Antártica y cuá? ¿Sabes guardar un secreto, amigo monocromático? ¿Has visto pingüinos correr libres en las calles de Nueva York? Claro que no. No pertenecemos aquí. Es que no es natural. Todo esto es una especie de conspiración. Iremos a los espacios abiertos de la Antártica. ¡A la jungla! ¿La jungla? ¿Entonces eso se puede? Yo quiero. Oigan, monjas. ¿Cómo se llega? Díganme dónde está. Tú no has visto nada. ¿Ok? Sí, señor. Perdón. No, señor. En su última presentación del día, el rey de la selva de asfalto, Alex el León. Gracias. Son muy amables. Los adoro. No los merezco. Dense un aplauso. Gracias. 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 Qué amables son. Gracias. Gracias. Calzones. Conduzcan con cuidado. Oigan, visiten mi página. Vean a Alex Camp 24 horas. Veanme dormir. Esto sí que es vida. Ay, me duele. Ah, estoy en el paraíso. Du, 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 du. ¡Tú, du, du, du! ¡Gracias!